Ay, me da penita mi papá y mi abuelo, pero no tiene ninguna oportunidad. Ay, yo solamente quiero ver a Chicho. Hasta ahora no entiendo qué le ven. Señores, señoras, mujeres todas, ha llegado el momento de conocer a nuestros participantes. ¡Adelante, caballeros! ¡Música! ¡De vuelta al barrio, barrio que me dio nacer! ¡De vuelta al barrio! ¿Y Chicho? No sé, tío, yo tampoco le lo veo. ¿Y Chicho? ¿Mi hermano? Es un irresponsable, ¿no? Se presentó. Qué extraño, él estaba súper convencido. Bueno, lamentamos la ausencia de Chicho, mi hermano. Parece que ha tenido algún inconveniente. Pero debemos continuar con el desfile, así que es lo que hay, es lo que hay ya, señoras. ¡Eh! 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 Aguanta, 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 aguanta. Chicas, chicas, hay material suficiente para todas ustedes acá. ¡Sí, sí! Además la vamos a pasar bien, se van a divertir. ¡Uy, se me cayó algo! ¡Ese, mi cojito! ¡Saca fotos, mi amor! Ya que empieza el desfile, que empiece, que empiece. ¡Uh! José, ahí, ahí, ahí. Él es Pedro Bravo. ¡Bravo! Más conocido como Bichon. Buen padre, dedicado a su familia y trabajador. Un gran amigo, dispuesto a aconsejar a quien lo necesite. Es una persona tranquila y pacífica, siempre y cuando no se metan con sus princesas. Como se nota que ellos han escrito su propia reseña. ¡Bravo! 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 Jorge Gutiérrez, más conocido como Coco, está perdidamente enamorado de su esposa. ¡Ay, yo también, mi simpático hermoso! Y quiere aclarar que no cambiaría su esposa por nadie en el mundo. ¡Mi amor, tampoco yo te cambiaría jamás! Por ninguna mujer, ni por ningún hombre. Porque queda claro que a él no le gustan los hombres en absoluto. Y que los sueños, sueños son... ¡Qué extraño esto, macho! ¡Ah! Nunca está de más aclarar, ¿no? ¡Ay, mi muntito, te quiero! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!